Me acabo de encontrar unas buenísimas guadañas y hasta se ve que están bien poderosas, ¿eh? ¡Oh! ¡Ándale! ¿No que no? ¿No que no se moría, señor huesitos? El viaje acaba aquí. En la fundición había un poderoso guardián, de corazón corrupto y propósito frustrado. Solo la vida puede alejar tal dolor. Eider estaba perdido, y la oscuridad se cernió sobre el jinete. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué historia, señor! ¡Qué historia! Ahora sí, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2. Y continuamos... Continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior, después de haber vencido al gigante, del cual ya solamente quedan rastros. Mira, queda su martillote aquí tirado en el piso, y esto que creo es una hombrera del gigante, si no es su cabeza. No, creo que es una de sus hombreras. En pocas palabras, se hizo cachitos, pero no fui yo quien lo hizo cachitos, en realidad. Se peleó contra el ojo que estaba aquí en la puerta, y terminaron destruyéndose mutuamente. Así de sencillo, así de fácil ocurrió toda esta historia, y ahora yo tengo que continuar por el camino que me indica de este lado. La cueva verde, se supone que hacia este rumbo... Ah, también se murió el viejito. El viejito hacedor se murió al devolverle la vida al gigante ese. ¿Y todo para qué? Para que terminaran muriéndose los dos, a fin de cuentas. Bueno, son sacrificios. Sacrificios. Son sacrificios que tienen que ocurrir. Permítanme acomodar un poquito más el micrófono. Porque creo que lo tengo muy alejado. Creo que por aquí ya está. Creo que por aquí ya queda... No, un poquito más. Perdón, perdón, eh. Perdón por esto, pero... Me acabo de dar cuenta. Ahora sí. Este es el árbol de la vida, vean. Vean nada más qué arbolote. Este se supone que es el árbol de la vida. Así que prácticamente mi labor en este mundo, o en esta dimensión, o no sé qué carajo sea, ya terminó oficialmente. Ahora me tengo que dirigir... ¿Qué? ¿Y mi caballo? Que ya me lo quitaron, ¿no? No se pasen, no se pasen. A ver, ¿por aquí qué tenemos? Nada en... ¡Oh! Subí de nivel nada más con un brinquito. ¡Bien! ¡Bien muerte! ¡Buenísima muerte! Que sube de nivel nada más con... Con echarse un brinquito. Esa es la puerta. ¿Y ahora qué? Pues que se abra, ¿no? Pues que se abra la puerta, ¿no? O algo. Y la manilla de exilio me chupa la bruja. Has venido luciendo tu pecado por bandera. ¿Qué buscas, jinete pálido? El regreso de la humanidad. ¿A un planeta yermo despojado de vida? Los humanos, débiles y simples, no sobrevivirán a esta resurrección. Y tampoco la merecen. No nos corresponde juzgar eso. Solo quiero liberar a guerra del castigo del consejo. ¿Y qué hay de los Nephilim? ¿Salvarías solo a uno y no al resto? Los Nephilim son una amenaza para el equilibrio. De haber tomado el Edén, nada de esto habría ocurrido. Pero nos atacaste, mataste a los nuestros y confinaste nuestras almas en tu amuleto. ¿Quién eres? Creo que lo sabes. Antes me llamabas hermano. Absalón. He renunciado a ese nombre. Ahora soy la corrupción. El día en que alzaste tu guadaña contra nosotros, nací yo. Y pronto, yo lo seré todo. Desde sus secas raíces, a sus estériles ramas. El árbol de la vida ha caído bajo mi sombra. Ni la misma muerte escapará a ella. Eso es lo que tú crees, chavo. No, 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 no. No me llaman la muerte por nada, eh. Para algunos es la chispa interior que combate la oscuridad. Que arde por la propia vida. Pero en la de muerte, convertido en cegador el día que masacró a los Néfilim. Mató a sus hermanos, a sus compañeros y a Absalón. ¡Muerte! ¿Por qué matas a los tuyos? Los Néfilim no tienen derecho a Edén. Ángeles y demonios tienen su reino. ¿Por qué nosotros no? El Edén es de los hombres. Pertenece a quienes lo tomen. El tiempo aún no ha respondido a la pregunta. ¿Mereció la pena? Hermano. En aquel momento. ¡No! Se hació la corrupción y le coronó como fratricida. La amarga victoria ya no tenía vuelta atrás. Uf, qué historia, eh. Qué historias de veras de este juegazo. Me encanta la historia. Muy bien, para los que no hayan agarrado la onda... ¡Ah, el jinete pálido! ¿No es curioso que hayan venido tantos aquí por tu causa? Aún así, rara vez visitas el reino de los muertos. No pensaba visitar este lugar, Aciago. Buscaba el árbol de la vida. Lo encontré. Y aquí estoy. El árbol no es un destino, amigo mío. Solo un portal a otros mundos. Si lo que buscas es el propio árbol, ya has llegado. Entonces me han traicionado. No tan deprisa. El árbol es muy sabio. Si te ha traído hasta aquí, es que perteneces a este lugar. Quizá yo pueda ayudarte. Lo dudo. Préstame atención. Gracias a mi talento como mercader, puedo conseguirte todo lo que desees. Imagínate, ¿qué buscas? Redimir a mi hermano. Restablecer el equilibrio. Sí. He oído ese relato. Tu hermano cabalgó, aunque nadie le había invocado. Y la humanidad pagó el precio. Vigila tu lengua, mercader. No estoy juzgando, amigo. Tan solo digo lo que me contaron. Tenías razón en buscar el árbol. Pero no es más que un portal. Lo que persigues es el pozo de las almas. Ah, pues qué chismoso eres, cabrito. Muy bien, para los que no hayan agarrado la onda, muerte pertenece a una raza que se llama los Nephilim. Y él exterminó a toda su propia raza. Porque guiados por Absalón querían conquistar el Edén, o sea, la Tierra. Y erradicar a la humanidad. Ellos no se lo permitieron. ¿Quién es? Muerte, guerra, hambre y no me acuerdo cómo se llama el cuarto. Pero son los cuatro jinetes del apocalipsis, en pocas palabras. Solo quedan cuatro Nephilim, uno de ellos es muerte, en pocas palabras. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? El pozo de las almas dijo que lo que estoy buscando es el pozo de las almas, no el árbol. O sea, que el árbol no me puede devolver la vida de los humanos. Sino el pozo de las almas, ¿dónde está? ¿El pozo de las almas salvaría a la humanidad? Y más. ¿Y más? El pozo trae a este reino a los muertos de todos los mundos. Superiores e inferiores. También devuelve a las almas de regreso a la creación. Cuando están listas para renacer. Órale, pues eso es lo que me interesa. Mira todo cuanto quieras. A ver qué vendes. Yo quiero ver qué vendes. Oh, tiene armas buenas, ¿eh? Este no es como el de los hacedores. Este sí tiene armas bastante buenas. A ver, energía de ciega por muerte, daño crítico y daño de congelación. Daño de fuego. Miren, si se dan cuenta, todas tienen la misma cantidad de ataque. Todas, absolutamente todas. Pero, lo que no sé, es si yo podría encontrar tal vez una mejor que estas. La mejor que tengo, ¿cuánto tiene de daño? Creo que la que tiene más daño de las mías, se acerca a eso, 90 y algo. De hecho, no, vean. 81, 91. Pongamos que te creo. ¿Dónde debo empezar mi búsqueda? Debes escalar el pico de la serpiente e invocar al trono eterno. Allí dormita el señor de los huesos. Él te guiará hasta el pozo. O te quitará el alma. Antes de irte, jinete, piense en esto. Mi pueblo desapareció, pero sus reliquias aún existen. Puede que las encuentres en tus andanzas. No tienen valor para casi nadie, excepto para mí. Si me las traes, te las cambiaré por monedas. ¿Y por qué hablas así? Bueno, ok. Tengo que buscar el trono de no sé qué, reliquias perdidas. Ok. Al parecer aquí hay algunas reliquias que si se las traigo, podría obtener algunas recompensas. Eso podría ser bueno. Ah, caray, yo me acuerdo que aquí sí se podía sacar el caballo. Igual es más adelante. Debo ir solo. ¿Aquí? ¡Eso! ¿A ves cómo sí se podía muerte? Nada más que tú eres bien quejumbroso. No, 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 no puede ser posible. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡École! ¡Ándale, caballito! Corren y corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Porque en la caballería un ratón los asustó. ¡Hola! ¿Quién vive aquí? Este lugar se ve desierto. No hay enemigos. No hay nada. No se ve nada interesante por aquí. ¡Hola! Ya llegó la muerte para cegar sus almas. ¿Quién quiere que me los lleve? ¿Quién quiere que se los lleve el tren? Bueno, el caballito en este caso. ¡Uy! Aparecieron monos. Y son muertos, creo. ¡Tómala! 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 Me lo llevo en el caballo bien bonito. ¡Adiós! ¡Sáquese! Mira. ¡Ah! Ok. Estas son más poderosas que las que yo tengo. Me las llevo. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y tienen daño de fuego, ¿eh? Ven. No hubo necesidad de comprar las otras. Me acabo de encontrar unas buenísimas guadañas y hasta se ve que están bien poderosas, ¿eh? ¡Uh! ¡Ándale! ¡No que no! ¡No que no se moría, señor huesitos! Señor huesitos, se lo acaba de cargar. Y ese remolinito, no sé qué hace ahí. Pero vámonos. Vámonos en el caballo. ¿Qué? ¿Cómo se llama el caballo? La verdad no me acuerdo. Me acuerdo del nombre del cuervo, pero... Pero del caballo... No recuerdo cómo se llama. También tiene un nombre. ¡Eh! 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 Guantecitos. Mis guantecitos. ¡École! Aquí están. ¡Adiós! A ver, ¿quién más quiere usted? ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Venga! ¡Uh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! Y con eso se muere. Con un solo combo se mueren, ¿eh? Ok. La medalla esa dorada señala que tengo que entrar hacia este lugar. ¡Quítese! No me esté molestando. Mira, das uno, te esperas un rato y hace ese combo con el que se mueren. Nada más, así de fácil y sencillo. ¡Ah! En esta casita hay un enemigo de los que me dijo el gigantote de los hacedores que si los venía a matar. Para los que no sepan, hay un grandote que me enseña a pelear allá con los hacedores y me dijo que hay unos enemigos que son muy buenotes y que no sé qué tanto y que si los mato, él me va a dar una recompensa. Al parecer son tres, pero no son tan fáciles de derrotar así como para meterme allí y aventarme un duelo con él, ¿saben? Bueno, va a ser más complicado que simplemente decir entro y lo mato y ya. Así que ahorita por lo pronto, vamos a lo que te truje, chencha. Vámonos. A entrar a este lugar. ¡Hola! Mira, brillan los ojitos. Ojitos, ojitos. Prenden seis. Y conforme te vas acercando van prendiendo. ¡Eh! ¿Qué tal, eh? ¡Hombre! ¡Qué tecnología de LED! Yo creo que en mi casa voy a poner así unos... Una puerta con ojitos de calavera. Y que prendan con un sensor de proximidad o algo. A mí no me asustan, ¿eh? Eso no es magia. Eso cualquiera con un poquito de conocimientos de electrónica lo hace unos LEDs y unos sensores de proximidad. Y ya con eso basta. Con eso basta. Encontrando una explicación a todo, ¿no? Vámonos. Vamos, vamos. ¡Hola! ¡Hola! Un señor con cara de chivo me dijo que tenía que venir aquí. Alguien que me dé orientación, por favor. Que no sé dónde carajos estoy. Alguien que me oriente. Necesito orientación. Voy para arriba. No sé si voy por el camino correcto. Pero vaya que no hay otro camino. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ok, llegué hasta este lugar. Vamos. Muy bien. Es para arriba. Vamos. Vamos. Y al parecer es... Oh, se abrió. Aplasté un interruptor. No sé qué abra. Pero se ve que es bueno. Vámonos. Nos llevamos esto. ¿Esto qué hace? ¿Y esto como qué hace? No, no entiendo. Ah, ya vi. Ya vi qué es lo que hace. Ya vi qué es lo que hace. ¿Y este qué hace? Ah, son dos. ¿Y pero cómo carajos voy a llegar aquí? Si este es el camino, ¿cómo esperan que llegue? No, no hay forma. Entonces, ¿me equivoqué de camino? Como siempre. Siempre es lo mismo contigo, Epsilon. Te equivocas de lugar. A ver, Polvo, ayúdame. ¿Qué ves? Polvo, ¿qué ves? A ver. ¿Para dónde? Dice que para acá, creo. Creo, según le alcanzo a entender a Polvo. Uh. Ok. Según me entiendo. Según alcanzo a comprender. Esto es de velocidad. Esto consiste en velocidad. En cuanto me salga de la plataforma. ¿Cuál es el primero que se pone? Izquierda. Ok. Entonces comienzo por la izquierda. Con esto se va a poner perrísimo, eh. Se va a poner muy canijo. No sé si sea por aquí, pero... No encuentro otro camino. Vamos. ¡Uh! ¡Bárbaro! ¡Muerte! ¡Bárbaro! Y es por acá. Seguramente. Entramos. Y... ¿Hola? ¿Hola? Pues ya llegaron estos señores. ¡Uy! No les... No, no. Ni se inmutan. Vean, les pego. Y estos señores ni siquiera se inmutan, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No que no. No que no. Carajo. De veras con ustedes, eh. No me hagan invocar a los muertitos. No me hagan invocar a los mu... Eh, eh, eh. Señores. Por favor. Por favor. Si yo nada más estaba jugando. No era en serio. No, no, no. No era en serio. Perdón, perdón, eh. Perdón si se ofendieron. Yo nada más estaba cotorreando. Pues ya saben cómo es uno. Así es la muerte. Llega, bromea y se va. Hace como que... Uy, te voy a llevar. Soy la muerte. Y luego no. A la mera hora no. Es que es para... Este es un chiste para los que lo entienden, ¿saben? Vamos. Vamos a matarlos a todos. Mientras los muertitos me estén ayudando. Sí se puede. Sí se puede. Denles, denles. Mira, que les meten una buena tranquiza, eh. ¡Uh! ¡Eh! ¡Te mueres porque te mueres! Y... ¿Qué? ¿Que se quiere morir usted también? ¡Uh! Sí me alcanzó a dar por la espalda. Eso no se hace. Señor mío, perdóneme, pero eso... ¡Uh! ¡Ah! Que la chistosa contigo, eh. Listo. Ahora sí. ¡Uh! ¿Eso qué hace? De... ¡Uh! Se ve perroncísimo, eh. Me llevo estos guantecitos. Que son más poderosos que los que llevo actualmente. Así que vamos a equiparlos. It's a fact of. O como se diga. A ver, tengo estos. Estos no son más poderosos, pero estos sí. Pero no me dan vida con cada muerte. Y estos... Ok. Ira por cada muerte y vida por cada muerte. Y estos tienen mucho más daño. Yo creo que me los equipo. Yo sé que no me dan vida. Y estratégicamente sería mejor quedarme con aquellos. Pero el cuervito me dice que tengo que venir de este lado. Y eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Pero no importa. Vamos. Vamos por este camino. Abrimos la puerta. ¡Ábrete, sesamo! Y le paso así rápidamente. Y ya. Me quedé encerrado para toda la vida. ¡Gracias, muerte! ¡Gracias! ¡Ah! Regresé a donde mismo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Oiga usted. ¿Qué pasó? ¿No era por aquí? ¿Qué no era por aquí? A ver. Vamos. 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 A ver. Si no era por aquí, entonces ¿por dónde, cuervito? ¿Polvo? Dime por dónde. A ver. Polvo sí dice que es por aquí. Entonces tengo que encontrar la llave. Abuelita, soy tu nieto. Tengo que encontrar la llave que está por aquí. Y aquí veo unas cosas. No sé qué sean estos. Pero se rompen. Muy bien. La llave no está por acá. Entonces podría estar del lado derecho. Mira. Polvo primero me dijo que era del lado izquierdo. Y ahora me dice que del lado derecho. No, hombre. De veras que se la pasa troleándome. Capítulo tras capítulo no ha existido. Una sola partida en la que no me troleé ese... Ese cuervo, ¿eh? Agarramos. ¡Ah, caray! Me equivoqué. Bueno, si dieron un pequeño corte es porque estuve buscando la forma de pasar. Pero no. Al parecer yo cometí el error de empujar esta... Esta palanca o como se llame. Y eso cerró el puente. Entonces forzosamente tiene que quedarse así. Pero supongo que le voy a tener que dejar esa bomba. Por si en algún momento tengo que cerrar el puente. Estoy seguro de eso, ¿eh? Que el puente lo tengo que cerrar en algún momento. Pero no sé todavía para qué. Ajá. Igual y para que me deje pasar de este lado. A ver, vamos a ponernos la pistola. Pistola, pistola. Eso. Así. Y le apunto. Y le disparo. Pero por este lado. Porque por aquí no llego. O esto es rápido, ¿eh? Igual esto es rápido. De... De que lo empujo. Y me echo el brinco así. A las de así. ¡Uy! Sí pasé. ¡Cómo fregados! ¡No! ¡Uy! Esto ya es de velocidad, ¿eh? Esto es de reacción rápida. Porque si no... Te quedas. Te quedas para toda la vida. Ahora... Abrimos aquí. Debe estar la llave. Sí. Definitivamente. Aquí está la llave que yo necesitaba. Ya sé. Llave de esqueleto sirve para abrir la puertota aquella. Y alguien viene. Vienen algunas cosas. ¡Uy! Carajo. Bueno. Estas también se mueren así. Por favor, díganme que sí. ¡Ese! Se tienen que morir así. Por la buena o por la mala. ¡Uy! Mueran. Mueran a golpe, a guadañazo, a balazo. Como sea. Pero se tienen que morir. Igual. Si tuviera insecticida, todo sería más fácil. Pero no. No tengo. ¿Ya? Murieron todos por la patria. Gracias. ¡Uh! ¡Qué buen trabajo en equipo, Epsilon! ¡Qué buen trabajo en equipo! Ahora... Volvemos por acá. Saltito. Y tengo que regresar así. Bien. Ya tengo bien estudiada la zona, ¿eh? Buscando la forma de cruzar. Me estudié perfectamente la zona. Ahora... Regresamos acá. Y ahora sí es de este. Por este laredo. ¿Qué hubo? Ya llegué. Ya encontré la llave. Ahora sí no me puedes decir que no, llavecita. Digo, puertita. Ahora sí no me puedes decir que no. ¡Ábrete, sésamo! ¡Uh! Y listo. Ya cruzamos por este lado. No sé qué me voy a topar aquí. Pero bueno. Ya hemos avanzado. Y hemos comenzado con esta misión. Que se supone que tengo que buscar un trono o algo así. Algo así me dijeron que buscara un trono. Y es lo que estoy haciendo. Pero estoy seguro. Ustedes saben que estas misiones son... Eh... Un poquito largas. Así que estoy seguro que en este capítulo... No voy a alcanzar a llegar hasta... Hasta el trono que tengo que invocar. O no sé qué tanto. Así que... Yo pienso... Que vamos a llegar aquí a la parte de abajo. Vamos a abrir esta puertita. A ver qué nos topamos del otro lado. Tenemos otra puerta más. Tenemos unos muertitos más. Y terminando de matarlos a ellos... Vamos a despedir el capítulo... Del día de hoy. Eh... ¿Qué tal? No que no te morías, desgraciado. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Gracias, eh. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Eh... ¡Ah! Te la ganaste. Te la ganaste. Adiós. Listo. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Precisamente el hecho de que las misiones de Darksiders sean más largas que las misiones de otros juegos y que siempre se quedan así como que en suspenso. Por eso es que voy a tratar de estarlo subiendo más seguido. ¿Saben? Voy a tratar de estar subiendo más seguido Darksiders. No sé si subo un video por día. O dos días sí y un día no. Algo. Algo voy a tratar de hacer. Uy, aquí hay una bomba. Bueno. Supongo que eso nos va a servir para el capítulo que sigue. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Uf! ¡Chiao! ¡Uf! TELETRANSPORTACIÓN 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 TELETRANSPORTACIÓN